qué onda loncheros hoy traemos una recomendación muy especial fuimos a buscar unas buenas carnitas y encontramos un lugar que te va a dejar chupándote los dedos carnitas cortés está ubicado en la avenida constituyentes ahí pasando la federal luego luego en el ejido y nos ofrece esas carnitas al mero estilo michoacán que son un verdadero manjar tienen debuche lengua maciza oreja costilla trompa y cueritos aparte de su gran variedad de presentaciones o sea que tú puedes escoger entre gorditas tacos quesadillas sopes y tortas definitivamente tienes que venir a probarlos hablamos con el personal del lugar y nos explicaron un poco del proceso de estos deliciosos platillos nos vendemos carnitas estilo michoacán es como todo buen cocinero no casi todos los que nos gusta la cocina le inventamos a la cocina entonces esto fue un error manteca con los polvos mágicos no y nada más el secreto de hacer unas buenas carnitas es la cocción el puerco es muy generoso no puedes arrebatar el fuego ni la manteca o lento fuego lento fuego lento y moverle de vez en cuando me entiendes y nada más darles sus toques la sal es bien importante si curamos la manteca porque no te voy a decir cada determinado tiempo con con hierbas con naranja que le ponen coca cola hay que le ponen otras cosas no es la verdad no lo hacemos de una manera artesanal porque no es nada sencillo y es muy difícil cautivar si estamos muy contentos agradecidos con toda la respuesta de la gente hola pues miren estamos para servirles estamos en avenida constituyentes con carretera federal el negocio está atendido por nosotros que somos los dueños entonces van a llevar un buen servicio este de martes a domingo y los esperamos si te gustó la recomendación o quieres que visitemos algún otro lugar escríbenos en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales estás en lonches